En Movistar te damos 300 minutos, 300 megas y 30 chats por 3 días. Recarga 3 o más y activalo. Lleva tu nuevo smartphone con tarjeta de memoria gratis. Movistar. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Este es un resumen de las principales noticias hoy martes 13 de mayo de 2014. La ministra de educación, Lossi Molinar, aseguró que van a entregarle al país un sistema educativo totalmente renovado desde preescolar hasta las universidades tanto académica como administrativamente ante los pocos días que le quedan al frente del ministerio de educación aunque asegura que continuará trabajando hasta el último día porque les queda mucho por hacer. La también periodista detalló que cada centavo se ha usado rigurosamente en la institución. Los impuestos directos o indirectos pueden grabar en el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios e influir en el precio de las ventas de los productos. El ITBMS en Panamá entró en vigencia en 1977 con el objetivo de grabar las transferencias o transmisiones de bienes corporales muebles. Más detalles sobre este tema en economía. La FIFA anunció el eslogan que será estampado en el autobús que usarán en sus desplazamientos las 32 selecciones que participarán en el Mundial que fueron elegidos en una votación en Internet en la que participaron más de un millón de aficionados. Brasil, el país anfitrión, tendrá como lema ¡Prepárense! El EXA está llegando en alusión al sexto campeonato mundial que los anfitriones ansían ganar el próximo 13 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El médico y científico venezolano Jacinto Convit, creador de la vacuna contra la lepra y uno de los investigadores más relevantes en el estudio de enfermedades tropicales, falleció en Caracas a los 100 años de edad. El científico nació el 11 de septiembre de 1913 en Caracas. Se lo informó a través de su página web, la Fundación Jacinto Convit, que no precisó las causas del deceso. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Cree que el magistrado Erasmo Pinilla busca la reelección? Antonio nos escribió, ha hecho un buen papel. Dudo que lo reelijan, ya está muy mayor. Carla Lorena opinó, Pinilla simplemente se desahogó de todas las cosas que tenía guardadas. Sean realistas, todo el mundo tiene un límite. Jesse y Joy quisieron darle un regalo a sus admiradores con la edición de lujo de Soltando al Perro, que incluye un DVD con un documental sobre su gira de conciertos con todo lo que pasa atrás, pero muy detrás del escenario. Nosotros siempre tenemos cámaras alrededor a la hora de estar de gira, sea para este documental o para un videoblog. Siempre queremos que la gente vea un poquito de cerca lo que es estar del otro lado en el escenario, al bajar de los aviones antes de subir a cantar, dijo Joy. Más en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América. Cácelet, Dicito.